Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Anubis y en el video de hoy quiero enseñarte cómo puedes hacer una almohada como esta para alimentar a tu bebé. Es súper sencilla de hacer y no vas a necesitar muchas cosas. Como pueden ver es pequeña y puedes llevarla a donde quiera que vayas y no te va a ocupar mucho espacio, pero sí te va a brindar mucha comodidad a ti y a tu bebé. Yo la uso a diario porque me estoy moviendo constantemente por la casa y puedo tenerla a donde quiera que yo vaya. Es súper cómoda y se las recomiendo. Y cuando salgo también la llevo conmigo. Muy práctica de utilizar. Solamente vas a introducir tu brazo por aquí y vas a colocar la cabecita de tu bebé aquí quedando súper que cómoda. Y así le vamos a dar su leche. ¿Qué te parece? Esta almohada a la verdad que es un invento súper genial. Desde que descubrí esta almohada, esa ha hecho mi amiga inseparable. La utilicé con mi primer bebé y ahora hice esta para mi segundo bebé. Y pienso utilizarla hasta que mi bebé sepa tomar la leche por sí sola. Si te interesa hacer la tuya propia, no te pierdas este video. Ahora sí, ¡comencemos! Nuestro pedazo de tela y lo vamos a doblar a la mitad. Este mide 21 pulgada y media. Lo ideal sería que midiera 22 pulgadas para que fuera un número par. Pero yo voy a trabajar con este que es 21 pulgada y media. Luego lo voy a doblar otra vez a la mitad. Lo voy a medir. Se acerca a las 11 pulgadas, pero no lo es. Si ustedes tienen uno que puedan hacerlo con 11 pulgadas sería lo ideal para hacer 11 por 11 y quedara lo más cuadrado posible. Pero así mismo yo lo voy a hacer. Esta no llega a las 11 pulgadas, pero igual lo voy a hacer. Sería 11 por 11. Ya cortada la tela, que quede lo más cuadrada posible. La vamos a abrir. Y yo la viré al revés, que todos los dibujos van a quedar hacia adentro. Y luego voy a cortar el pedazo para que queden dos pedazos del mismo tamaño. Y vamos a coser todo lo que es las partes más largas, arriba y abajo. Y los lados los vamos a dejar abiertos. Yo lo cosí a máquina porque para mí es mucho más fácil hacerlo a máquina. Pero si ustedes no saben coser a máquina, también pueden hacerlo a mano. Realmente es muy fácil de hacer. Y como van a ver, van a llevar muy poca costura. Ya terminados los dos lados más largos, entonces vamos a virar la tela al derecho. Quedando así. Luego vamos a unir las dos costuras del mismo lado. Y vamos a virar la tela. Quedando así, costura con costura. Como yo quiero que estas dos costuras queden lo más pareja posible, les voy a poner estos alfileres para evitar que se corra a la hora. Y se me facilita un poco más el trabajo. Ya poniendo los alfileres, entonces vamos a coser todo esto alrededor. Vamos a dejar un espacio sin coser, es decir, un abierto, que es por allí. Vamos a introducir todo el relleno. Este fue el abierto que yo dejé. Para por allí entonces introducir el relleno de la almohada. Lo vamos a virar otra vez al derecho, quedando todas las costuras hacia adentro. Yo voy a tratar de moldear bien las costuras para que queden lo más pareja posible. Y este más o menos es el resultado. Y por aquí vamos a introducir entonces el relleno. Este relleno yo lo compré en Walmart. Yo lo voy a arripiar un poco más para que quede más esponjosa la almohada. Pero esto realmente es opcional. Ya teniendo experiencia con la primera almohada que yo hice con mi primer bebé. Vamos a echarle bastante relleno. Pero realmente no tanto, tanto. Que nos dificulte introducir el brazo. Pero sí, un poquito que se vea bastante esponjosa. Porque este relleno con el tiempo se va a ir aplastando. Ya introducida todo el relleno. Vamos a ir acomodándolo poco a poco. Para que no queden grumos y quede lo más suave posible. Miren, está perfecto. Ya luego entonces vamos a cerrar el hueco que dejamos abierto. Yo lo voy a hacer a mano porque es mucho más fácil de hacer esta parte a mano. Aquí les muestro la puntada que yo usé. Esta puntada está súper fácil de hacer. Y quedan unos resultados maravillosos porque queda el hilo invisible. No se nota casi la costura. Ya después solo es alar y ya está. Ya está terminada nuestra almohada para alimentar a nuestro bebé. Está súper que es suave y cómoda. No me aprieta para nada en el brazo. Está perfecta. Miren qué bella queda nuestra almohadita para alimentar a nuestro bebé. Y ahora sí, vamos a estrenar nuestra almohada. A ver qué tal los resultados. Como pueden ver, ella está súper cómoda con su almohadita. Como pueden ver, esta almohada también tiene otra función que también sirve de asiento. Espero les haya gustado este video. Yo feliz con mi almohadita y se las recomiendo de verdad. Voy a guardar la almohadita en la pañalera. Que nos vamos a ir de viaje. Bueno, realmente espero que les haya gustado este video. Que lo hayan encontrado útil. Y si es así, regalenme un like. Y no olviden suscribirse para más videos como este. Bye. 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 Gracias por ver el video.